Hola, hola, qué tal, cómo les va? Hola, muy pero muy bienvenido, señoras y señores, aquí estamos en un nuevo capítulo de La Movida. Hoy etapa número 10 del Giro de Italia. Hoy una etapa que nos ha regalado un maravilloso espectáculo sobre todo en esos últimos 20 kilómetros finales que se ha vivido una batalla donde lucharon los favoritos por aguantar, donde los más resistentes y con velocidad propusieron el espectáculo, donde los favoritos de la general tuvieron que moverse y mucho, un día con mucho, después del día de descanso. Mi nombre es Mario Sábado, ya mismo le doy la bienvenida al señor Johan Brunel. ¿Cómo estás, Johan? Buenos días. Hola, Mario, buenos días. Pues muy bien, muy bien, pues he pensado en ti hoy en el final de la etapa. Hoy espero que Mario esté contento de la actitud de los ciclistas y hemos visto, bueno, digamos que normalmente si se hace una fuga y llega la fuga, pues no está bien. Si se hace todo compacto y llega la sprint, pues bueno, gana el que esperábamos, ¿no? Hemos visto una lucha y, bueno, yo creo que hemos visto hoy, hemos presenciado historia en el ciclismo, ¿no? Con la primera victoria de Binyam Girmay, esta revelación desde el año pasado ya, y primera victoria en una gran vuelta, y contra quién sobre todo, ¿no? De qué manera. Y cómo, y cómo, ¿no? Aparte, no solo contra, sino cómo se lo ganó. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el señor Víctor Hugo Peña Grisales, a nuestro tiburón santandereano. ¿Cómo andás, BH? Buen día. Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Johan, un saludo especial para ustedes, para todos nuestros seguidores de La Movida. Yo, mira, Johan, pensé lo mismo. Yo dije, yo espero que a Mario le esté gustando la etapa. Y básicamente, pues, porque yo, bueno, también ponía a pensar que una etapa, esta etapa, el primer día o el segundo día del Giro, seguramente no habría tenido color. Habría sido una etapa, sí, muy seguramente al sprint. Pero con los días de, 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 de que llevan duros y los kilómetros que llevan, todos los metros de desnivel, el día de descanso, pues uno se pone a ver cómo en un puerto de cuatro kilómetros al cuatro por ciento quedan, no sé, treinta, cuarenta corredores. O sea, ¿por qué, pero por qué se quedaron, no? Entonces, claro que ya las piernas empiezan a doler. Un sprint, por ejemplo, que uno se ve el final, un sprint con Richard Carapaz, con Domenico Pozzovivo lanzando el sprint, por ejemplo, ¿no? O sea que las fuerzas ya, muchos ya no tienen fuerza. O sea, ya aquí empiezan a aparecer los hombres de las tres semanas de verdad. Bueno, justamente eso, ¿no, Víctor? Lo que decías vos. Uno arrancaba y yo miraba el perfil de la etapa, lo, lo dije el domingo, ¿no? Por cierto, muchísimas gracias a la impresionante cantidad de gente que vio el domingo pasado el programa de la movida. Pero impactante, sinceramente. Y yo decía, bueno, esta segunda semana, segunda semana, ¿no? Porque los primeros tres días lo contamos dentro de la primera semana del giro. Dice, el perfil, la verdad, que no invita a soñar con batalla y tres sin tregua. Yo me preguntaba y decía, bueno, después del día de descanso, ¿no será un día para que probasen entre los favoritos? A ver si todos están con buenas piernas, a quién le afectó más o menos. Y de verdad, sinceramente, no tengo una sola palabra de decir, más que agradecimiento para los ciclistas por el show que nos han regalado. Los últimos 30 kilómetros fueron espectaculares y, como les decía antes de arrancar, todos los actores entraron, porque veíamos los velocistas, los de Mar, los Cavendish, los Gaviria, los Iguan, tratando de aguantar. Después, los Van Der Poel y Guirmay, que son los dos velocistas tal vez con mayor cantidad de fuerza para soportar, tensando la cuerda a fondo y no solo tensando, sino también buscando estrategias para cortar. Pero también lo vi a Carapaz muy activo, a Pozzo Vivo muy activo, lo vi a Bardet defenderse y salir para adelante, el propio Mikel Landa haciendo fuerzas para aguantar. Sinceramente, hoy fue un día espectacular, un día de ciclismo que uno dice, ¿por qué no lo vivimos todos los días así? Bueno, entiendo también lo que dicen ustedes, ¿no? Por ahí no se puede todos los días tener esta fuerza en las piernas, como han demostrado hoy los corredores, ¿verdad? No se puede todos los días, la verdad. Hombre, hoy digamos que la primera parte invitaba al ataque, sobre todo después del día de descanso, pero yo la verdad que me equivoqué en pensar cómo iba a ser el desarrollo de la etapa. Yo pensaba que esto iba a ser una escapada, una escapada mucho más numerosa que los tres y que, bueno, que los equipos de los sprinters no tendrían confianza para recuperar el tiempo, ¿no? Pero, bueno, mira, más no podemos pedir. Yo prefiero equivocarme y ver una carrera muy bonita. Vos, Víctor, ¿qué esperabas y qué viste? No, yo, mira, ¿sabes qué me causó curiosidad? Que estaba tratando de recordar nosotros qué pronóstico hicimos. No hicimos pronóstico. Exacto. El domingo no hicimos pronóstico porque estuvimos tan locos con lo que pasó en Loco que no hicimos pronóstico. Y entonces yo decía, mientras estábamos en nuestro programa, yo miré la etapa y yo dije, bueno, ahora hablaremos de la etapa, se nos fue el tiempo. Y yo decía, esta etapa jodida después del día de descanso, pero no lo dijimos. O sea, no quiero llegar yo a decir ahora que yo lo sabía. No, yo había notado a Irmai, pero como ustedes no eligieron, no me lo puedo contar. Perdón, Víctor. No, yo no me imaginaba algo así, pero sí me imaginaba que iba a ser una etapa muy complicada después del día de descanso con esos, con ese perfil al final que parece que no pasa nada, pero es que después del día de descanso y en la mitad del giro ya hace daño. Y cuando estaba viendo la etapa, digamos que no me sorprendió para nada ver ese grupo tan pequeño. No me sorprendió porque uno sabe que ahí las piernas duelen y realmente los que están fuertes son los que aguantan. Si es por Matthew Van Der Poel, por ejemplo. Realmente hizo falta un equipo Alpecin para romper el pelotón, porque sin este ritmo de este equipo, pues yo creo que gente como Demar y Gaviria entran. Demar estuvo muy cerca, ¿no? Demar fue el que más. ¿Y Gaviria dónde estaba? Gaviria se quedó con Kale Vivan y finalmente no volvió a entrar. Pero Demar si entró y volvió al final, ya no... Demar llegó, mire, les digo, acá justo lo estaba anotando hace un ratito, a un minuto, a un minuto 0-2 llegó Sacha Modolo, Chesbol, Nizzolo, Arno Demar, también Dainese, ¿quién más? Magnus Kort, de entre los velocistas, ¿no? Vendrame. Llegaron todos en un pelotón bastante numeroso, de unos 40 corredores. Gaviria también llegó con ellos, a un minuto 0-2, a un minuto 0-2. Sí, sí, yo he visto que Gaviria aguantó bastante, aguantó bastante. Sí, 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 sí. De hecho, yo creo que Gaviria se queda por el ataque de su compañero, Alessandro Kobi. Pero bueno, creo que... No sé si tiene lo que ver, ¿no? Si fluye. Yo creo que no, Mario. Yo creo que atacó en el momento que le han dado la luz verde. Es decir, ok, Fernando se ha quedado, puedes irte. Eso sería lo lógico, desde un coche... Pero bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, a ver, tengo un montón de preguntas. Me gustaría arrancar primero por Richard Carapaz. ¿Por qué? Porque hoy el máximo favorito para muchos a ganar el título del Giro de Italia sufrió una caída. Sin ninguna consecuencia. De hecho, desde el propio equipo dijeron ninguna consecuencia. De hecho, no le vi marcada ni la ropa, por suerte. Un poco de hierba había... Sí, pero nada raspado, digo... Por suerte, ¿no? Muy sin consecuencias. Como el otro día lo de Mikel Landa también, ¿no? Que sufrió la caída que... Que por suerte ninguna consecuencia. No, no, pero Mario, 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 lo de Mikel Landa fue mucho más serio. Se dio un golpazo en la cara tremendo. Sí, porque... Hemos visto las fotos que se le da con la cara, ¿no? Pero también cambió la zapatilla Mikel Landa. Ah, eso no había reparado. Si miras las imágenes, llega con dos colores diferentes de zapatillas. Mira, no reparé ese detalle. Sí, sí, sí. Y bueno, esto... No, no. Por eso, bueno, no vamos a volver sobre el otro día, pero por eso, para mí, ha tenido mucho mérito la actuación de Mikel Landa en el Blockhouse. Pero, bueno, yo creo que ha sido una caída sin más, ¿no? Y si no fuera Carapaz, nadie hablaría de la caída, ¿no? Claro. Pero eso quiero preguntar. ¿A qué se puede atribuir esta caída? Sinceramente, no hubo imágenes. No sé si ustedes alguno encontró una foto o algo. Yo no encontré, me cansé de buscarlo. Vi solamente la foto que me mostró Rodrius un ratito, que él está parado, encostado, y le están acomodando la bicicleta, pero ya parado. Y digo, ¿esto es el día de descanso que influye? ¿Es todavía entrar en ritmo? ¿Es el pensar que, bueno, van solo tres adelante y uno se relaja un poco del día? ¿O es la mala suerte y punto? Yo creo que ahí ya no iban relajados, ¿no, Víctor? Cuando se cayó. Ya no iban relajados. Yo creo que no hoy. De todas maneras, Mario, a ver, aquí en Colombia dicen, el que monta en bicicleta se cae, el que toma tragos se emborracha, el que monta en bicicleta se cae. Es un poco duro decirlo, pero es verdad. O sea, uno tiene, en cualquier momento pasa, muchas veces uno termina una etapa y agradece que terminó bien. Porque muchas veces, la mayoría de las veces no depende de uno. La caída depende, se enredaron delante, no te avisan un hueco, un bidón que se cae y no te lo señalizan. Tantas cosas que pasan en una carrera que, sí, bien como dices, uno tiene que estar ahí 200% la atención puesta, ¿no? Pero, bueno, por fortuna no fue sino un susto para Richard, ¿no? Yo creo que fue algún enganche con alguien y, bueno, realmente son de las pocas veces que pasa comparado con la multitud de posibilidades que hay que pase algo, ¿no? Si vieras todos los enganches que hay, los frenazos, que casi, casi, casi uno se cae, pues, mira, pues no ha sido, yo creo que no ha sido a velocidad alta y, bueno, nada. No tiene ninguna lectura para mí esta caída. Es puramente mala suerte y, bueno. Bueno, pero por ahí es la mala suerte que todos los favoritos, porque Landa ya lo tuvo, Yates ya lo tuvo y la va complicado bastante, Richard Carapaz, ¿no? Ya es por ahí, todos dicen, bueno, siempre alguna te pasa. Por ahí ya les pasó tanto a Landa como a Richard y, ¿no? Listo, dicen, bueno, ya está, ya me saqué, listo, ya me caí y ojalá que sea lo único que nos haya pasado, ¿no? Esperamos que al resto ni siquiera tengan que pasar por ese susto. Digo, los Bardetti, los Almeida. Mario, si puedes pasar una vuelta de tres semanas solamente con eso, vamos, es un milagro casi. Bueno, bien, bien. Ahora, el Richard Carapaz también fue un milagro que no le pasara nada en los últimos diez kilómetros. Digo, un pequeño pinchazo. Digo, cualquier problema mecánico. Estaba solo Richard Carapaz. ¿Cómo puede ser que un candidato a ganar un Giro de Italia con el mejor equipo, para mí, sin dudas, del Giro de Italia, si no piensan lo mismo, me lo dicen, que haya quedado solo en los últimos diez kilómetros complicados, porque eran complicados los últimos diez kilómetros del día. Ni un solo gregario acompañándolo a Richard Carapaz en los momentos decisivos de la etapa diez. ¿No? No de la etapa dieciocho o diecinueve. De la etapa diez. ¿No es un signo de alarma? Víctor, te voy a dejar que respondes, porque creo que sé lo que vas a responder. No, yo creo que, a ver, fueron muy rápido, iban muy rápido, porque para que no estén los gregarios, es decir, uno por lo menos, no creo que fue que se sentaron y dijeron, bueno, ya está ya él adelante, salvada mi responsabilidad. Yo creo que iba muy rápido el ritmo que puso el Alpecin. Preocupante, de pronto, bueno, sí, claro, uno puede decir que hubiese pasado algo, que no hubiese enganchado, pues, Richard. Yo lo único que puedo pensar es que el ritmo era muy alto y lo que han hecho, entonces, es una muestra que lo que han hecho el equipo de Richard durante estos días ha sido un trabajo, un trabajo difícil. Es decir, están gastados. A eso quería venir yo, Víctor, que siendo el favorito, siendo el favorito por encima de los demás, pues, eso conlleva una responsabilidad y además, si tú asumes este rol de favorito. Y eso lo hace, ¿no? Lo hace tanto Carapaz como Linneos. En cada momento, hasta ahora, en cuanto ha habido alguna situación, ha venido el Linneos, aquí estamos y aquí corregimos. esto, además de que estar siempre luchando para mantener a tu líder delante, mucho más que algún otro, porque cuando eres el líder tienes que estar delante siempre, a que Carapaz nunca, en ninguna etapa la hemos visto aún detrás, en ninguna. Aunque se vaya tranquilo, aunque se vaya tranquilo, siempre está delante. Eso es correr como favorito, correr como líder de la carrera, aunque no tengas el mayor, y eso desgasta mucho, desgasta mucho. Añade con eso que, bueno, que Castroviejo está dolido, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy el que me sorprende es Richie Port, que se quedó, no sé, no sé qué es lo que le habrá pasado, porque el relevo que dio al pelotón en el blockhouse era para quitarse el sombrero. Pero, bueno, no, son cosas, no debería pasar, pero, ahora con ocho corredores desde hace unos años comparado con nueve antes, además tienes uno que está lesionado, ya solamente te quedan seis, ¿no? Para trabajar. Narváez tampoco ha estado bien hoy. Narváez tampoco ha estado bien hoy. No, pero yo, a lo que voy es lo siguiente. Al Bora, llegaron tres. Hindley, Kelderman, que fue cuarto, y Buchmann. Bahrein dos, Peyo y Landa. DCM dos, Bardet, Arezman. El UAE dos, Almeida y Formolo. El Intermanger cuatro, Pozzovivo, Girt, Rota, y bueno, Guirmay, que ganó. Digo, a mí me preocupó, sinceramente. Claro, Mario. Porque estoy hablando de los grandes favoritos, ¿no? De Hindley, de Valdés, de Landa, de Almeida y de Pozzovivo. ¿Cuántos llegaron de Treg? ¿Cuántos llegaron de Treg? López y Chicone. ¿Y qué otro equipo hoy corrió como favorito? ¿Qué equipo corrió como gran favorito? Mira, te digo, hasta las cagas. No, el Alpecín. El Alpecín corrió como favorito. ¿Cuántos llegaron? Uno. Eso es lo que es. Es que el equipo Alpecín corrió como gran favorito para hoy, para la etapa. Ahí es cuando cobra valor, Johan, que por ejemplo, cuando un equipo se hace grande a ese nivel y quiere responder a una carrera tres semanas, por eso tiene que contratar corredores que en otro equipo posiblemente podrían disputar. O sea, porque tienen que ser corredores muy fuertes para que, por ejemplo, en un día como hoy pueda llegar uno, dos. Y correr con esa responsabilidad de cuidar a un líder como Richard Carapaz, tú no puedes correr escondido. O sea, no puedes correr allá atrás en el grupo solamente rodeando a tu líder, sino tienes que ir por los costados poniéndole la cara a la brisa. Y eso es igual que ir poniéndole, que tirar por la escapada o, es decir, es lo mismo que tirar, ¿no? Cuando te vas por el lado. O poner el ritmo para intentar descolgar a los printers, ¿no? Pero, no, hombre, bien no es, bien no está, pero yo lo entiendo, la verdad que lo entiendo, que puede pasar. Y no, a mí no me preocupa. No te preocupa, eso, ese es el tema, ¿no? Porque es lo que la afición latinoamericana hoy ha reparado en ese detalle. Lo que a mí me preocuparía hoy sería... No te preocupuses, hombre. Palabras, palabras de Armstrong, no te preocupuses. No la tenía esa palabra, esa frase. A mí lo que me preocuparía, si fuera el director del INEOS, es el rendimiento de Richie Porte hoy. Eso sí que me preocupa. No el equipo, Richie Porte. Eso sí que me preocupa. Pero bueno, oye, a lo mejor es un día así, que él también sabe que se tiene que reservar lo máximo posible para estar en los días. Eso te quería preguntar, Johan, ¿no puede pasar que Carapaz les diga hoy a su director Chosto y Bárbaro que descanse mis compañeros? Eso no puede pasar. No. No, perfecto. Siempre tienes que tener a alguien contigo. Por lo menos uno, claro. Hay uno que tiene la responsabilidad de estar, sí, algo le pasó a Richie. Mañana sabremos. Sí. Pero bueno, por ejemplo, pues, Sivakov, tampoco entiendo yo por qué el INEOS de repente ahí se pone a tirar, ¿sabes? No se tienen que poner a tirar. Pero claro, es una lucha entre equipo y equipo y ha visto cómo le ha costado al Alpecin para mantenerse ahí. Porque venían de todos los lados, ¿no? Pero bueno, yo tampoco no, tampoco va a tener ninguna trascendencia, yo creo, esto. No, no creo. Bueno, Kelderman, con este cuarto lugar, no tiene opciones de ganar la etapa, evita o busca evitar que bonifique Carapaz. Digo, se les metió a Albanese, ¿no? Quitemos a Albanese para el sprint, digo, porque Carapaz iba para pelear el tercer lugar, tal vez, detrás de Iguermain y de Van Der Poel. Lo que busca Kelderman es bonificar él para que no bonifiquen los rivales de Hindley o de Buchmann, sabiendo que ellos no son buenos velocistas. Yo, yo, digamos, en ese momento, Mario, ya calcular un movimiento, qué hago, freno, paro, no, yo creo que ahí, cuando tú ves que va a tener un movimiento, vas en un grupo de 30 corredores y ves la meta ahí, te crees que también puedes ganar. Ah, ok. Y hacer quinto, sexto, no ganas, pero haces un puesto. Cuando tú ves tu nombre ahí en la clasificación general, ahí quinto, eso emociona, lo que siempre hemos dicho, es decir, es una competencia y al final ahí venían, venían todos encendidos, pues cualquiera podía haber ganado ahí. Cualquiera que se hubiese anticipado y llegara a disputar ahí, o sea, nadie tampoco va a querer frenar, a no ser que Pozo Vivo, por ejemplo, que lanzó el sprint y prácticamente no frenó, pero se quedó ya sin fuerza, ¿no? Eso también dice mucho, Víctor, que como iba todo el mundo castigado ya, que es Pozo Vivo, que le lanza el sprint, eso, bueno, eso quiere decir que la velocidad no era alta, claro, era para arriba el sprint, dos y medio por cien. Sí, exacto. Era, sí, era donde, era donde, donde Alaphilippe ganó una etapa en la Tirreno. En la Tirreno, exactamente. sí, 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 sí. Y, bueno, también quiere decir que Pozo Vivo está en una forma retórica. Bueno, llevando el tema Pozo Vivo, ¿no se equivoca Pozo Vivo en romper la carrera que lo soltó a Guirmay? En el momento, a ver, lo tengo anotado por acá, a nueve kilómetros de la meta, después del ataque de Kobe, viene un contraataque y es Pozo Vivo el que rompe. Lo marca Richard Carpaz, se va con el Almeida, Aníbal y Bardet, todos muy atentos, de Pozo Vivo, pero como que lo vi justo a Guirmay, como que hay una, algo que dice, como que frenara, ¿no? Porque lo habían soltado a él. Y inmediatamente viene el contraataque de Van Der Poel, que se va con Simon Yates, formó Loimolema. Digo, ahí hay un pequeño de pecar de tener mucha fuerza de Pozo Vivo y olvidarse del plan del equipo que era que ganara Guirmay. Para mí, no era necesario esto lo de Pozo Vivo, porque, porque aunque se fuera, ¿a dónde iba a ir? Con seis o siete kilómetros que quedaban. No iba a ningún lugar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto ha sido una mala comunicación entre ellos o entre el director y desde luego, yo creo que desde el coche no ha venido esta instrucción, ¿eh? Es imposible casi. Esto ha sido algo, una iniciativa de Pozo Vivo en el momento, mismo que se siente con buenas piernas y decir, ok, voy a probar, pero la verdad que no tenía mucho sentido esto. Víctor, ¿cómo la viste? Sí, son cosas, Mario, que ahí ya, ese calor del final, ¿no? Ese calor del final que, que es, eres tú o soy yo, ¿no? Claro. Pero seguramente si lo que dice Johan, si los, los, los vehículos que siguen la carrafa estuvieran ahí, ¿no? O no tanto ahí, sino tuvieran la comunicación, la, la, la señal pudiese llegar. Además que ahí hay que sumarle una cosa, puede ser que la, la, la comunicación llegue. El caso es que ahí hay mucha gritería, está el helicóptero, hay muchísimo ruido, difícil escuchar, ¿no? Es difícil escuchar una, una indicación. Entonces, si seguramente esa indicación llegara y la tuvieran, posiblemente vería uno, a nuestro parecer, menos errores, ¿no? Lo que a nosotros nos parece de pronto error, o por qué hizo esto, por qué no hizo lo otro. Pero es que ese es un momento, Mario, donde tú escuchas un grito por el radio, y ese, ese grito no sabe si es un grito de para o sigue, ¿no? Es algo que yo, el grito más desesperado así que yo recuerdo, Johan, es cuando la primera crono por equipos del tour que hicimos, y que nos caímos en la crono, yo, yo escuché un tambor, o sea, yo escuché como un tambor, ¡pam! Y luego gritos por el radio, gritos, pero no sabíamos si los gritos eran de ánimo, te vamos, tira más, o para. Y de hecho nosotros nos demoramos en parar, no sé, 500 metros, en parar. sí, sí, Eso es angustiante, ¿no? Esa información tú no la tienes. No, perdóname, y también. ¿Cómo fue esa crono? ¿Recuerdan la ciudad? Sí. Uf. Eperné, no puede ser, no me acuerdo. Pero, digo, era la locura de la gente que no les permitía escuchar. Llovía, pero, llovía, llovía, la velocidad, eh, sí, la euforia de la carrera. El casco, el casco este, pero, y luego, lo que la gente tiene que entender también es que, estas emisoras, eh, porque, no es como hablar por teléfono, eh, es que la calidad no es tan, a veces que es algo, ok, a veces, a veces, dependiendo también de dónde está el coche, a veces no llega, dependiendo cómo está el terreno, si, si es plano, si hay alguna montaña entre medio, pues, esto, todo esto influye mucho, ¿sabes? Es que no es así, claro, como hablar por, por un celular, para nada. No es podcast, no es un podcast. No, no. Víctor, perdóname, ¿y nunca te asustó que te hablen al oído, vos que estás poniendo todo, y de repente, uy, alguien te habla en el oído, ¿nunca te asustó? No, algunas veces entraban de muchas interferencias, ruidos, ruidos que, te interferencias que fastidiaba, y, o sea, ¿qué haces ahí? Hay que, hay que solucionar el tema, y luego, si tocas de pronto algún botoncito de esos, te cambias de canal, no, es, el tema es complicado. Víctor, muchas veces, bueno, casi, en todos los equipos, a veces, si hay uno del equipo, que tiene el micro, que el botón de hablar, se queda por cualquier razón, enganchado, prendido, es que, este, y uno, el coche, no puede hablar con ellos, porque está, está el canal abierto, ¿sabes? Entonces, que alguien, que alguien revise el micro, que no, y, bueno, y luego, los nueve, cada uno, chequea radio, chequea radio, al final, eran siempre los mismos, eh, que, que tenían, la, el botón enganchado, eh, ¿no, Víctor? ¿Qué? Sí, sí, es una, no, eso es, a veces se pone, y, 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 la etapa, cuando estás tranquilo, eso no pasa, ahí no pasa, pasas en el momento caliente. Qué maravilla, jamás se me hubiese ocurrido algo así. O a veces, lo que pasa, lo que, lo que pasa también a veces, es que, mira, eh, hay interferencias, y, 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 y el corredor va ahí, concentrado, y quita, lo quita, ¿no? Dice, y ya lo voy a volver a poner, cuando se va el ruido, y, y olvida de, de, de reponérselo. Y el, el coche está hablando, y el otro, vamos, ni se entera, porque va ahí colgando la, el, el auricular, y, claro, estas cosas pasan. Y, perdóname, Johan, te hago un paréntesis. ¿Te ha tocado dirigir sin radio? Sí, sí, sí. ¿Cuán diferente es? Eh, bueno, es, claro que es muy diferente, es muy diferente. En carreras, a ver, bueno, sin radio, digamos que, hago una carrera en Estados Unidos, alguna carrera así, de menor importancia, eh, y, bueno, es como todo, es, 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 es raro, pero te acostumbras enseguida. Ah, sí. A principio es raro, pero claro, luego, era una, era un reglamento especial de esta carrera en Estados Unidos, y, y, y digo, bueno, entonces, porque habíamos tenido una reunión con los comisarios antes, yo digo, oye, déjanos por lo menos utilizar una radio por equipo. Con uno, claro. Y, porque claro, si no, cuando tienes que dar instrucciones, o, tienes permiso siempre de, de entrar en el pelotón con el coche, ir al lado, cosa que, cosa que, con la radio no se tiene que, no se, no hace falta, porque puedes ir a, si no tienes que pasar los comisarios, pasar todo el pelotón, ir a hablar, ¿no? y. Qué bárbaro, igual debe ser interesante también, ¿no? Cómo, cómo se le informa a quienes van en la fuga, cómo saber qué estrategia utilizar, digo, para buscar alternativas, ponerle estos días planos, ¿no? Que, que por ahí mañana sea uno de esos días que diremos, bueno, hay que pasar la etapa de mañana, buscar alguna alternativa por ese lado, tal vez, un día sin, sin radio, a ver qué pasa. Eso, 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 eso lo hicieron un día, un día en el Tour, el Tour de Francia, quería, quería anular las radios, y, y la UCI también, entonces, era una época que, que la UCI y el Tour, estaban en guerra, pero de repente, se entendían sobre algo que les interesaba a los dos, lo que pasa es que no interesaba, ni a los equipos, ni a los ciclistas, porque, una vez, tú sabes, Víctor, una vez que estás acostumbrado a eso, eso ya forma parte de tu herramienta, es una herramienta de trabajo. total. ¿no? Y, no sé si tú te acuerdas, Víctor, eh, a ver, ¿qué Tour fue? Había un, el Tour, nos impuso, un día, que un día, coríamos sin radios. ¡Wow! Yo siempre corré con radios. Ah, bueno, ha habido un día, que, que se corrió sin radios, y bueno, una protesta primero, de los equipos, y luego, luego los corredores se pusieron de acuerdo, que solamente iban a correr los últimos 20 kilómetros, y todo lo demás de la etapa, tranquilos, todos, hablando, y nosotros, los directores, eh, eh, para, para molestar a los comisarios, todo rato, oye, tengo que ir a hablar con mi corredor. ¿Sabes? Y, y claro, para, un poco como para, para demostrar, lo peligroso que es, si no hay comunicación, ¿no? Claro. Y, bueno, de hecho, el derecho duró muy poco. Se quedó ahí, se quedó ahí. Hace pocos años también, de hecho, se borró, después, solo las carreras World Tour, pero las 2.1 y 2.2 no pueden utilizar radio. De hecho, creo que hoy sigue siendo en la 2.2, que no se utiliza radio, y en los mundiales y copas, y juegos olímpicos, si no recuerdo mal, el tema del famoso pinganillo, ¿no? Bueno, qué interesante este tema. Vuelvo, vuelvo a la carrera. ¿Qué hizo el equipo loto en este día? Por favor, que alguien me lo explique. No lo entendí. Yo tampoco. Digo, le contamos a la gente, arrancó la etapa, 3D, ellos tiraban, tiraban, de repente, pef, desaparecieron. Digo, en ese de repente desaparecen y entra Intermallé y Alpecin. ¿Es porque Iwan dijo, no estoy bien? Hombre, puede ser, mira, nadie nunca sabe antes de la etapa, cómo va a tener las piernas, ¿no? Entonces, yo creo que ellos lo que hicieron era, era tomar el mando de la carrera para intentar hacerlo lo más tranquilo posible para Iwan. Y que no haya carrera, ¿sabes? Que no haya carrera, ¿no? Sí, 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 Es lo único, es lo único, pero bueno, en la primera subida ya, Iwan estaba en problemas, ¿no? Sí, yo me inclino a pensar más que Iwan, tal vez diría eso, no, mira, yo no estoy, no, no, sí, porque cuando uno realmente está mal, rápido se da cuenta, y bueno, es lo que yo puedo atreverme a decir, para que ellos se hayan quitado así, como, de repente, mañana, mañana, mañana es la última oportunidad de Iwan, ¿eh? Y de Gaviria. Bueno, Gaviria no, Gaviria tiene más, porque yo creo que a las 18 llegan, ¿o no? No, no, Iwan no, ¿no llega a las 18? No, Iwan yo, yo, yo pienso que dos etapas más y se va, y si hace falta sin victoria de etapas, irá igual a casa. A ver, mañana es plano, etapa 12, etapa 12 ya es más difícil, etapa 13 por ahí, bueno, ya nos vamos a meter después de mañana, porque todavía me quedan varias opciones para, para preguntarles del día de hoy. Tengo dos preguntas de, de Matthew Van Der Poel, y después ya nos vamos a meter en Vinian Girmay. Primero, Iwan, el problema mecánico de Matthew Van Der Poel, y Víctor te cuento, antes de, yo no había reparado en ese detalle, me sorprendió, un pequeño, se lo solucionaron, en la de hecho, él no pudo, vino el mecánico, hizo pim, pim, y lo arregló. No, 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 cambió la bici. Claro, pero también el mecánico en la bici, cuando le cambia la bici, hace así, y lo, no sé, como hizo y se fue. Ahora pregunto, Yogen, y vos me decías, yo no había reparado ese detalle, le costó arrancar a Matthew Van Der Poel cuando era en la bicicleta, eso es un error del mecánico, ¿verdad? Para mí sí, para mí es un error bastante serio, porque una bici de repuesto, mira, cuando le dan la otra bici, primero era encuesta, ¿no? Entonces, el mecánico corría con él, pero no lo podía empujar lo suficiente para que él cogiera velocidad, entonces, para mí es un error, que una bici de repuesto, sobre todo la de tu líder, que está al alcance directamente del mecánico, está en el plato grande y el piñón pequeño, no puede ser, una bici de repuesto tiene que estar preparada exactamente igual que una de carrera, y tiene que estar lista para arrancar, entonces, como mínimo, el piñón tiene que estar en el medio, que luego ya el corredor puede decidir para arriba, o para abajo, pero es que ahora aquí no había posibilidad, entonces, y además es que Van Der Poel, en lugar de cambiar, ha puesto el plato pequeño, ha puesto el plato pequeño. Y una cosa más, Johan, para los aficionados, el mecánico tiene un mapa de cómo tiene las bicicletas puestas en las parrillas, ¿no? Sí. Entonces, el mecánico sabe que seguramente la del líder, está justo cuando él se baja de la puerta, la primera que tiene, es la del jefe de filas. Y luego el mecánico. ¿Cómo se ordenan, Víctor? No, él, él las ordena. Pero digo, en un equipo que tenés dos líderes, ¿no? Por ejemplo, o, a ver, por ejemplo, hoy en el UAE, Almeida, Gaviria. ¿Cómo haces? La primera es la de Almeida y del otro lado es Gaviria. No, yo creo que las dos las tiene, las tiene del lado de él. Sí, del lado del mecánico. Sí, sí, sí. Y luego, en el barro, él las ubica, de cierta manera, que en su mapa él se aprende cuál es la de quién, para ir rápidamente y no ponerse a buscar, imagínate, buscando los nombres, cuál es la, no. Él, eso lo sabe el mecánico. Sí. Bueno, les pregunto, Matthew Van Der Poel, ¿se equivoca a cuatro kilómetros y medio de la meta en quedar, en buscar solo? ¿Qué hace? ¿Qué busca? Matthew Van Der Poel, si sabía que solo era Guirma y el hombre a vencer, ¿no? ¿Perdió ahí las piernas de la victoria? Víctor, ¿qué dices? Yo creo que es un tipo que es agresivo. Yo creo que tal vez estará diciendo ahora en el hotel, no debí atacar, no debí desconocer a Guirmay, por ejemplo, ¿no? Tal vez quiso probarlos y se llevó la sorpresa que le cogieron y luego ya a defenderse. Pero es que es una, ¿qué haces en ese momento, Mario? Es una cosa u otra, ¿no? Después llega el sprint, le gana otro y dice, y ahí cuando tenía las buenas piernas, debía haber atacado y no ataqué. ¿Qué es eso que estábamos hablando hace unos días, no? ¿Por qué no atacan? Si lo hubiesen probado, ¿no? Entonces, seguramente esa manera de correr de él, que lo decía muy bien Johan hace unos días, que es muy de sangre caliente. Eso a mí me causa, me llama la atención de él siendo europeo. Los europeos son más fríos, ¿no? Esperan al final. Este va para adelante y quiere batalla. Yo creo, yo creo que Víctor, yo tengo otra opinión sobre lo de Van der Poel y el ataque, el ataque al final que hizo, que no debía hacer. Para mí, mira, Van der Poel no es tonto y entre corredores se conocen, se sienten, sobre todo en la misma carrera. El primer día ya le ha costado bastante a Van der Poel de pasarle a Guirmay. Por eso yo dije, digo, es un buen Van der Poel, pero no es un súper Van der Poel. Para mí, el ataque fue por falta de confianza. Que él pensaba ya que no iba a ganar contra, que había una posibilidad que no iba a ganar contra Guirmay. Porque él ha visto también los sprints que ha hecho Guirmay, ¿no? Y sabe cómo lo ha costado en el primer día. Y sabía que hoy no era con tanta pendiente como el primer día. Y yo para mí, y sobre todo también porque se va, lo intenta un poco y sigue, sigue y de repente en cuanto se pone Guirmay mismo, deja de dar pedales. Porque sabe que lo va a coger. Sabía que Guirmay le iba a alcanzar. Porque hasta ahora, todo lo que hemos visto, cada vez que Van der Poel atacó, siempre le ha alcanzado a Guirmay. También en la etapa de Napoli. También lo hizo. Muy interesante. Entonces, para mí, para mí es más bien eso. Más bien que, que él no estaba seguro de ganar contra, contra Guirmay. Yo creo que por eso lo intentó. Bueno, oye, no, no, no lo sé, pero es, no, bueno, pero es una, es una apreciación interesante, porque la verdad no, no se me había ocurrido desde ese lado. Ahora, lo dejó sentado, Vinian Guirmay, ¿no? Y, antes de hablar de Guirmay, primero quiero reconocer, no sé, Rodri, si podemos poner la foto que tenías hace un ratito, es maravilloso lo que hace Matthew Van der Poel, porque se ve derrotado, y antes de cruzar la meta, le levanta el pulgar a Guirmay, después, después de la meta, le da un abrazo gigante, qué, qué maravilla de, de, de corredor y, y de persona, ¿no? Porque es una etapa del Giro de Italia, la que perdió, no es cualquier carrerita de barrio, que uno dice, bueno, listo, perdí, me da lo mismo, bien, che, me ganaste. No, no, el tipo pierde en una etapa del Giro de Italia, y le levanta el pulgar, diciéndole, bien, capo, hoy me ganaste. pero por eso, Mario, eso es aún, refuerza mi teoría, de que lo tenía en mente, que a lo mejor no le ganaba, porque, mira, vamos a comparar dos carreras, ¿no? Que, que Van der Poel perdió, de la misma manera, el Tour de Flanders con Asgreen, lo mismo. Ok, sí. Lo mismo, y hoy, de la misma manera, sprintó y de repente se sienta, ¿no? a que, a que, a Asgreen, Asgreen no le hizo eso, no le hizo, porque, porque, porque estaba seguro que iba a ganar. Y aquí, aquí sí que, hombre, por supuesto, es una muestra de respeto, de admiración, yo creo que, porque claro, es que, no es cualquier cosa, este joven corredor, primer giro, primer año en, en, en las carreras grandes, y, 22 años, no solamente, lo de hoy, todo lo que viene haciendo, ¿no? Desde, desde el principio del año. Entonces, él tenía en mente que a lo mejor no ganaba. en el Tour de Flanders, él empezó el sprint, convencido que iba a ganar. Sí. Es buena, pero a mí me encantó. El gesto igual es maravilloso. Sí, 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 sí. El gesto es de un gran campeón. Y, y me encantó. Ahora, vamos a Girmay, ¿no? El Giro de Italia, la página oficial del Giro de Italia, en realidad, el comunicado de prensa, dice que es el segundo africano, Minyan Girmay, en ganar una etapa en el Giro de Italia, después de Alan Van Herden, empezaron en 1979. Yo no lo tenía este dato, realmente. Es más, creía que otros africanos también habían ganado. De hecho, me sonaba Robert Hunter, pero bueno, evidentemente. Robert Hunter fue, dos etapas en la vuelta, y una en el tour. Ah, ok. Me sonaba a él, me sonaba también, ¿cómo se llama? Este corredor que corría en el Bike Exchange. Dary Limpi. El campeón sudafricano. Dary Limpi. Dary Limpi, y también me sonó como que había, yo no lo tenía. Bueno, acá está el dato, pero qué valioso, y qué importante, y qué maravilla lo que ha logrado hoy Vinyan Girmay, ¿no? Historia grande. No me quiero imaginar, si con la Genwe Belgen, que es una carrera, con el mayor de los respetos para Belgen, que para los que conocemos de ciclismo, es una carrera importante, pero no conocida a nivel mundial, si se quiere, y fue una fiesta única en Eritrea. No me quiero imaginar lo que es en este momento Eritrea, y lo que significa Vinyan Girmay para Eritrea. Yo lo comparo en serio al nivel de un Maradona para Argentina, un Messi para Argentina, o no sé, una figura de ese nivel, de ese nivel de popularidad gigante en un país. Sí, sí, no, no, es que lo que ha hecho Girmay es impresionante, y mira, ya, ya era súper, súper, súper popular, pero es que esto, esto es, es que cada vez pone el listón más alto, y ojo, ojo, tal como va, que no se lleve la camiseta ciclamino. A tres puntos de marquero. Sí, 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 y. ¿Cómo está el ojo? ¿Se sabe algo del? Ahora, vamos a ver, vamos a ver, es que vaya mala suerte, oye, ¿cómo puede cambiar las cosas en un instante? Estás ahí en el podio celebrando la mejor victoria de tu vida hasta ahora, y pum, de repente abres una botella de champán y casi pierde el ojo. Sí, increíble. Víctor, estaba diciendo a Mario, o bien es falta de costumbre, tiene que ganar más, claro, o bien, o bien es un, es algún montaje de los italianos que dan champán con más gas a los extranjeros para que pueda ganar alguna etapa un italiano. Claro, pero yo le decía a Johan antes de arrancar, ¿no? También le pasó a Van der Poel, y Van der Poel sí está acostumbrado a ganar, ya tiene como treinta y pico de victoria y casi se saca un ojo él también. Yo digo, y volviendo a este tema ya que lo tocamos, no es hora de que se acabe, o que ya lo den abierto el champán, porque de verdad, imagínense si perdemos a Irmay directamente de... No, porque la celebración es el corcho, que se falle. Bueno, oye, que le den con rosca y que luego todavía se puede sacudir la botella. Porque se lo den abierto y que lo sacude igual y va a salir el champán con las burbujas, salen para arriba, o le ponen una patrita de menta, ¿viste? Y sale. Pero el ruido del... Eso es lo que se aplaude. Sí. No sé, Víctor, yo la verdad que si llego a perder a Irmay por un corcho, me muero, porque digo, tenemos mañana, la semana que viene. Imagínate un achiclamino para África, lo que puede llegar a significar para que siga creciendo el deporte en otro continente. Lo llegamos a perder, porque un maldito corcho me... Lo que hemos visto hoy es súper importante para el ciclismo global. El deporte funciona por ídolos, ¿no? Y por ejemplos. Imagínate todos los chicos africanos que a lo mejor, oye, mira, en lugar de escoger atletismo o fútbol, pues van a escoger el ciclismo, porque ven a alguien que puede llegar a ser un ídolo. Es súper importante. Y bueno, esto va camino a que en el futuro, vamos a ver un ganador de gran vueltas africano. Yo creo que sí. Hombre, ¿por qué no? No, por supuesto. Pero, ¿sabes por qué? Yo pienso que no, Johan. No pienso que no, digo, no lo sé, porque hace, yo recuerdo cuando empecé a ir a los mundiales de pista en 2000, 2001, fueron los primeros, arrancaba China en las pruebas de pista, ¿no? Y empezaron a dominar sobre todo en la rama femenina. Y alguien me dijo por allá, me dijo, olvídate, si los chinos se centran en el ciclismo, van a ganar todo. ¿Por qué? Porque son tanta cantidad de chinos, que seleccionar a unos 5 o 10 buenos es muy simple. Es el 0,00001% de su población sacar 10 corredores buenos. Y nunca lo vi, sinceramente. Y han probado, y he visto alguno que otro, y nunca lo vi. Tal vez les haya faltado un Guirmay, ¿no? Una mega estrella, que eso quizá motive un poco más, tal vez. Y también, Mario, y también la particularidad del ciclismo es que es un deporte europeo, básicamente 90% europeo. Y por mucho talento que tienes en algún país, tienen que estar en Europa para aprender el oficio. Es lo que ha hecho Guirmay. Guirmay, Guirmay, desde muy pequeño, formaba parte del equipo de formación de la UCI para los países no tradicionales. El equipo este que tienen ahí. Y, y bueno, pues esto tiene que pasar por ahí, porque el oficio se tiene que aprender en Europa. Eso, eso seguro. Pero, pero bueno, talento hay seguro. Y ahora, bueno, vamos a ver con, con los mundiales dentro de dos o tres años en Ruanda, y, y vamos, paso a paso están llegando, vamos, es inevitable para mí. Sí, y a la UCI le interesa, ¿no? Estos países, de hecho, estuve ayer, ayer fue el lunes, sí, ya estoy invertido. Sí, el domingo y ayer estuve con, con el presidente, con David Lapartient, ahí charlando un poco de. Has estado, no lo has dado, no lo has dado recuerdos míos. Eh, no. No has dicho, no has dicho, oye, soy, soy compañero de, de, de Johan Brunel. No lo debes saber, eh, no debes saber, no debes saber, no debes saber. No, estuvimos, eh, ahí, y él me explicaba esto, de que los países estaban en Argentina, en San Juan, ¿no? De, de apuntarle a abrir un poco más el espectro fuera de, de Europa, y de hecho, tengo, a ver, charlando bastante con el presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo, soy muy amigo de Pepe Peláez, Víctor, lo sabe. A la vez también crítico, y él lo sabe, con mucho respeto, siempre, por supuesto. Y por fin, Víctor, y creo que es una noticia importante para, para América, eh, logran, a pedido de, de Mario Sábato, ¿no? Por suerte, tanto hinché las guindas, como decimos, ¿sabés, Johan, que había un apartado, un pequeño artículo en el reglamento de la Confederación Panamericana, que no permitía que el campeón americano pueda lucir durante toda la temporada la camiseta de campeón americano, como si lo hace Europa, como si lo hace África, como si lo hace Oceanía. Y es cambiar un pequeño artículo. Bueno, se cambió ayer, por fin, después de tanto insistir, se cambió ayer, entonces el campeón panamericano va a poder lucir la camiseta. Ahora bien, el otro pedido, que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, es que por favor, no coincida más el Panamericano con el Giro de Italia, que habitualmente se hace entre abril y mayo, y las figuras no pueden venir. Bueno, lo otro que se ha modificado es que el campeonato panamericano va a ser en febrero, el año próximo, para que los World Tour puedan estar presentes. Así que, creo que han sido dos cambios importantísimos para el ciclismo americano, que le va a dar el valor. Pero ahora ojalá respondan las figuras del World Tour, ¿no? Ojalá los treinta y pico corredores World Tour de América que hay, le den el ok y peleen y luchen por esa camiseta de campeón panamericano, que me parece que es un prestigio muy importante, ¿no? Y es que así será importante, Mario, porque entonces, digamos, Johan, aquí para esta parte en América hay unos juegos panamericanos que se hacen cada cuatro años, y allí sí que va la selección de Canadá y la selección de Estados Unidos, ¿no? Pero para los campeonatos... Faxi Ritchie es el último campeón. Claro, pero para los panamericanos de cada año, como los campeonatos de Europa, a veces que hasta los Estados Unidos no viene, Canadá no viene, entonces al final los corredores que corren por las selecciones de pronto, va la selección B porque la A está... Hombre, si hay un mayor de campeón y se puede llevar, esto va a cambiar mucho, va a cambiar mucho totalmente. Bueno, yo voy a empezar con mi campaña para ver si los conseguimos, creemos que es Panamá, Víctor, en febrero del año próximo, está entre Panamá y San Juan, ojalá que sea en Panamá, que es lindo Panamá, ¿no? Ya fue este año allí en San Juan. Así que bueno, bueno compañeros, mañana tenemos esta etapa porque se nos ha volado el tiempo hoy, un día más, muy rápido, increíble, etapas que yo pensé, y a veces digo, ¿no? Ay, ¿de qué vamos a hablar mañana en la movida, todo el día, una hora, cómo llenamos? Bueno, se nos va volando y me quedaron mil preguntas acá todavía anotadas. Mario, otro día más de Mayor Rosa para Juan Pé López. Otro más, tal cual, tal cual, y mañana también. Tal como, tal como, sí, sí, claro, claro, y tal como va, pues hasta el fin de semana, yo creo que puede llegar. Yo creo que hasta el domingo no va a tener problemas en defenderlo. Esta es la etapa de mañana, voy a anotar favoritos, por favor, porque esto de, de que hoy, a ver, yo el único día que elijo a Guirmay y que acierto, ustedes no habían votado, así que no lo puedo contabilizar, qué lástima. Víctor, ¿quién es tu favorito para el día de mañana? De Mar. De Mar, la VH. ¿Yohan? Yo diría, bueno, normalmente, mira, mañana tiene que ganar, tiene obligación de ganar, Caleb Juventus, ¿no? Pero no le veo yo, no le veo yo, no sé, hombre, a lo mejor mañana, mañana es una etapa llana y gana, ¿no? Pero, voy a decir, a quien me gustaría. Yo voy por Gaviria, coincide con Gaviria. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Sí, a mí también, me gustaría que mañana gane Fer. Sí. La verdad que sí. Creo que mañana puede ser el, debe ser, yo creo que también está obligado, Fernando. También está obligado. Caleb Juventus más, porque este se va a ir a casa antes. Sí, el loto necesita mucho más la victoria, ¿no? Sí. Que Fernando Gaviria, es cierto. Es un equipo que de momento, bueno, están ahí en la lucha de los puntos, pero también interiormente parece ser que es un caos. Creo que hoy o ayer dimitió la mano derecha del manager, de John DeLange, dimitió, una chica que está ya desde hace más de 10 años ahí. Y hoy también se manifestó Tim Wellens que no quiere seguir con el loto, aunque tenga oferta, que no quiere seguir con el loto. Ahí hay mal, hay mal, hay mal rollo. Algo, algo no funciona bien ahí. Bueno, vamos a seguirlo entonces. Ya el año pasado, el año pasado salieron personas que habían estado siempre en el, en el loto, ¿no? Sí, sí, Herman Frison y Marc Sergant. Claro, estaban ahí casi. Sí. Sí. Bueno, vamos a seguirlo atentamente entonces a este tema del loto. Nos vamos, Johan. Chao, Víctor. Chao, Mario. Chao, Johan. Chao, Muchísimas gracias. Chao, mañana.